Hola a todos, hoy les enseñare como mejorar su programa con control flash, pero antes de esto me di cuenta de algo curioso, como recordaran utilizamos el chat barrial como rata de laboratorio, y tambien como recordaran utilizamos el skin de fall, para evitar usar el skin rojo y feo que usan los del barrial, bien pues al parecer que me di cuenta de que esos ancianos borraron su skin o le cambiaron de nombre, esto me parece divertido, porque asi puedo demostrarles el skin de fall, que cada vez que les sucedan estas cosas, ustedes pueden hacer uso de su ingenio para saltarse estas cosas, y permitirse seguir usando los skin que quieran, bien pues como podran ver, el programa ya no carga, y es gracias a que no se encuentra el skin de fall que le pusimos, sin embargo esto no puede ser impedimento, tambien existen otros skin, como black, blue, green, los cuales podriamos utilizar, pero si es que en realidad te gustaba mas el skin por default, no se preocupen ahora les enseñare como obtenerlo nuevamente, primero me aseguraré que fue exactamente lo que le paso a este skin, para esto copiare el enlace de la pelicula, en un blog de notas y luego le adjuntare las variables, con el skin de fall por defecto, bueno ahora pegaremos esto en el navegador testrome para saber que le paso, y como ven me da error 403, esto me dice que no tengo permiso de acceder a estos archivos, bien pues, si este es el problema esto lo podemos resolver facilmente, como sabran estos chats pertenecen a ispa server, y como tal todas las peliculas que usan, pueden ser compartidas gracias a que pertenecen al mismo servidor, como es esto? pues me refiero a la pelicula 123 flash chat, ahora veran lo que haremos como observan si le quitamos el skin inmediatamente nos carga el flash, y es porque la pelicula principal la 123 flash chat.swf, carga por defecto el skin rojo y mierdoso ahora le agrego el limit skin igual a black, que es un skin negro tampoco nos calgara, entonces el problema es la pelicula del chat barrial, la cual no nos permite usar otro skin mas que el rojo, bien pues entonces vamos a cambiar esta pelicula por otra, del mismo servidor, para esto abriremos el skin de la pelicula. y escribiremos, chats de ispa server, y nos saldrán toda una lista enorme de chats pertenecientes a esta empresa, bueno pues buscaremos una que nos sirva en este caso elegiré este, chat época de oro dice, pues veamos. bingo, este tiene el skin por default, y es justo lo que necesitamos, así que me iré a la herramienta de desarrollador, y le copiaremos su pelicula flash, y luego vamos donde intentábamos abrir chat barrial, y reemplazamos el enlace de la pelicula, y esta vez si usaremos el skin por default y vean lo que pasa. como ven ya nos cargo de nuevo el skin por default, y es porque esta pelicula usa su propio skin, por lo que si el anciano este quita todos los skins da igual, buscaremos otra pelicula del mismo servidor, y seguiremos poniéndole el skin que queramos. ahora si solo nos toca usar esta pelicula para nuestro programa, ya que por medio de esta pelicula cargaremos el servidor del chat barrial. y como podremos observar el programa ya nos funciona nuevamente, como la ven ancianos del chat barrial, siempre les llevamos ventaja, mientras ustedes están de ida nosotros ya estamos de vuelta. a ver pongo un acercamiento pa ver que dice este pentejo, este ni se entera de nada no tiene ni idea que ya usamos otros skin, y seguimos conectándonos a su chat con el skin por default, así o mas idiota nos salió, bueno sigamos con el tutorial, este solo hace perder el tiempo. ahora si vamos a seguir con el resto del tutorial, bien pues esta vez les enseñare a crear un control flash en tiempo de ejecución, pero para que nos sirve esto? bueno ahora les explico. no hay ningún problema si quieres usar este control, así como no hay ningún problema, si no quieres guardar el código fuente, ya que muchas veces este control, suele generar un error al guardar el proyecto visual basic, haciendo así que se nos eche a perder nuestro proyecto, para evitar esto, tenemos la opción de crear un control en tiempo de ejecución, esto nos facilitaría de dos maneras, una que podremos guardar nuestro proyecto sin temor que se nos eche a perder, y otra que podremos cambiar de película, sin que se nos genere errores, me refiero a que si tu tienes un control incrustado en tu formulario, y quieres reemplazar la película constantemente, esto suele generar errores debido, a que la película anterior tarda en eliminarse, o bien si no se elimina crea conflicto ante un cambio rápido de película. bueno para hacer esto primero nos vamos al menú proyecto y allí elegimos la última opción, propiedades de proyecto, y se nos abrirá una ventana en la que seleccionamos la pestaña, generar, y allí deshabilitamos la opción, quitar información de control active x no usados, y le damos a aceptar. Ahora, lo que vamos a hacer es quitar el control que habíamos puesto, ya que ya no lo necesitaremos, pues lo crearemos en tiempo de ejecución, es decir, lo crearemos dentro de la carga del formulario. Primero vamos a declararlo para hacer esto escribiremos en la parte superior, dim espacio with events, espacio shockwave flash 1, espacio as, shockwave flash. Escribimos en la carga del formulario, es decir en el formulario, como primera linea, set espacio, shockwave flash 1, es igual a form 1, punto, controls, add, abrimos paréntesis, comillas, shockwave flash, punto, shockwave flash, cerramos comillas, coma, abrimos comillas, en este caso surf 1, cerramos comillas, cerramos paréntesis, bien pues, de esta forma, creamos el control en nuestro formulario. Ahora vamos a probarlo, pero noten que no se ve en nuestro formulario, y es porque este control por defecto está invisible, así que le agregaremos la propiedad visible con el valor en true. Ahora probamos y como ven, ahora si funciona pero nos falta las márgenes para que nuestra película quede bien centrada, para esto también le pondremos valor en la propiedad top y left, del control que hemos creado, shockwave flash 1. Listo ahora si lo probamos y veremos que nos funciona perfectamente, pero ahora tenemos que hacer que este control se deshaga en el momento de cerrar el programa, esto lo haremos utilizando el evento 1 load del formulario, este evento ejecuta un código al cerrar el formulario, así que allí dentro escribiremos un código para que, deshaga este control al momento de cerrar el formulario. Y escribimos form 1.controls.remove, espacio y entre comillas, surf 1, de esta forma, podremos destruir este control, cuantas veces queramos, para probar si esto funciona, vamos a crear un botón así de rápido, y en su evento clic meteremos esta línea, y lo probamos, y como veremos nos elimina el control, esto significa que si está funcionando, y si ven que cuando cierro nos genera error, es porque la línea de código en el evento 1 load del formulario se intenta ejecutar pero al no hallar el control, marca error, bueno quitamos el botón ahora porque esto ya está listo. Bien, eso es todo por ahora, este proyecto ya podrá ser guardado, este código se lo pegaré en la descripción, por si quieren usarlo, como ya les dije solo pegaré hasta que la cantidad de líneas me lo permita, procuren tener siempre un código sencillo, suerte y hasta la próxima.